Hoy les voy a compartir una receta casera para hacer un exfoliante universal. Lo pueden aplicar en cualquier parte del cuerpo, que sea rostro, pies, brazos, lo que sea. Esta receta está muda en redes sociales en mi país. Ya he escuchado de esto, pero nunca tuve la oportunidad para probarla. Así que hoy he decidido hacerlo para este vídeo. La receta es súper sencilla. Los ingredientes son leche, miel, café molido, nada más. Pon dos cucharadas de café molido y una cucharada de miel y una cucharada de leche en un recipiente. Y mezcla todo hasta que tenga la forma de pasta. Luego aplica en las partes que deseas probar. Puedes aplicarla en todo el cuerpo con gel de ducha. Puedes aplicar en la cara o en el cuerpo para hacer la ducha. Si quieres usar para el rostro, simplemente esparce sobre la piel del rostro con la mascarilla. Y déjala durante 10 minutos y lávala con agua tibia. Lo único que debes cuidar es no fregar la mezcla después de aplicar en alguna parte. Es porque los granos en la pasta es aún bastante grande y puede dañar la piel. Se dice que es bueno para eliminar los puntos negros e hidratar la piel. En personal siento que también es bastante útil y beneficioso. Y puedo entender por qué mucha gente lo hace en su casa. Pero no solo es que ellos lo hacen por los buenos efectos. Sino también por la sencillez de su preparación y economicidad. Bueno, espero que les haya gustado este contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y comparten este contenido con sus amigos. Y denos like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao. Chao.